Buscar una cabina de telefonía pública no fue tan fácil. Este servicio puede declararse extinto en estos tiempos. Logramos identificar algunas, sin funcionar y muy arruinadas. Una de estas en mejor estado que el resto. Al menos aún tiene el teléfono, porque comerciantes y taxistas de la zona lo cuidan como una reliquia. Y nosotros tenemos este teléfono como recuerdo, que existieron, porque ya son pocos, ya no se ven mucho en la capital. Estos teléfonos fueron de gran utilidad. Nadie tenía teléfono en su casa y nos tocaba que vendiera estas casetas y teníamos que andar buscando monedas. Fueron los primeros medios de comunicación que volvieron aquí ya de una manera pública, porque no era muy común ver también las cabinas, las primeras amarillas, que fueron, ¿verdad? Primero monederos, perdón, que eran esos. Y después creo que vinieron las amarillas, que ya eran con tarjetas, tipo prepago. Del auge pasó al declínico. Hace unos 20 años atrás, época de mayor apuesta al servicio, El Salvador tenía a su disposición más de 26 mil aparatos, entre monederos y con tarjeta prepagada. Esto permitió que el aumento de los aparatos se diera entre los años 1999 y 2000, cuando la cantidad de teléfonos públicos con tarjetas prepagos rondaban los 22 mil 75 aparatos, generando ventas de más de un millón de tarjetas. Para finales del año 2014, la existencia fue cero. No hay a la fecha ni uno de estos teléfonos activos. En su momento fueron necesarios. Y uno hablaba, hasta salían llamadas para Estados Unidos, para Canadá también, para el extranjero, para España. Yo hablé a España cuando... Y me recuerdo que para emergencias, para llamar a un hospital o para otras cuestiones, todo el mundo recurría a los públicos, por la misma razón que les comento. En ese tiempo no existían los celulares. Y en las casas pocas personas tenían teléfonos. Los teléfonos públicos quedaron en la historia, pero aún se mantienen recuerdos, anécdotas, en torno a este servicio de comunicación. No, pues el problema era que uno traía prisa y a veces se marcaba el número, se echaba la moneda y pues tenía el problema, el teléfono, ¿no? Que caía otra vez, no caía la llamada y había que esperar, ¿no? Se les trababa la moneda. Esa era una gran odisea. A veces montía uno la moneda y plan, y quedaba. Y uno quería hablar y hablar y tenía prisa. Y hasta poncorroneaban los teléfonos para que bajara la moneda. Que sí, había colas grandes de cuatro o cinco personas, lo más, pero uno ya sentía que eran colas grandes. Y cerraba para que no escucharan lo que uno estaba hablando. Ya, la gente estaba pendiente ahí que hablaba. Ajá, pues sí, para que terminara rápido, porque estaban viendo, tal vez no escuchando, pero mirando que se apurara para tomar su turno. De hecho, algunos hacían su agosto con las monedas reconectadas en los teléfonos. Se veía que pasaba un muchacho y sacaba el dinero, dejaba la caja sola, y cuando ya pasaba el oficial, el que era así, de limpieza, ya no había nada, ya no había dinero. Así, parte de las anécdotas e historias de lo que fueron las cabinas de telefonía pública en El Salvador. Con imágenes de Everabas, Luis Alberto López, Noticiero Hecho.